En esta ocasión les voy a presentar la empresa francesa Dassault, que fabrica aviones privados y tiene una división dedicada a los aviones militares. Yo ya saben que me centro más en los privados y les enseñaré de forma breve sus modelos de jets ejecutivos, pero sobre todo les quiero mostrar la grandeza de esta compañía. Más que nada porque en el mundo de los famosos y millonarios se habla mucho de los modelos de la marca Gullstream, pero Dassault es un gigante y no tiene nada que envidiar a otras empresas, de hecho es mi marca favorita, al menos por el momento. Dentro de mis gustos personales también está el mundo del trading a largo plazo, o sea los mercados de valores. Como curiosidad les puedo mostrar este gráfico en el que pueden ver que Dassault cotiza en bolsa. Sus acciones a finales de 2019 cotizaban a 1.270 dólares, unos 1.100 euros cada acción. Pero a día de hoy, en abril de 2020, bueno a finales de abril de 2020, y con el comercio parado por la situación sanitaria a nivel mundial que todos ustedes conocen, sus acciones están cotizando a 780 dólares, unos 720 euros por cada acción que compremos. Si la cosa no empeora, se podría decir que son un chollo, porque considero que su valor real está muy por encima aunque con esto nunca se sabe. Volviendo a centrarnos en lo que es la compañía. Fue fundada tras la segunda guerra mundial por Marcel Bloch y en diciembre de 1947 adquirió el nombre Marcel Dassault. No sería hasta el año 1990 cuando la compañía cambiaría a su actual denominación, Dassault Aviación. Este hombre que están viendo se llama Eric Trapier, es el CEO de la compañía Dassault desde el año 2013 hasta la actualidad. Las imágenes que tenemos en pantalla son de la presentación de resultados de la empresa de este último año. Creo que Eric Trapier tiene unos 60 años y como buen CEO seguro que estará muy bien relacionado. Esta especie de pantallazo que les pondré ahora durante unos segundos, se trata del índice de satisfacción de los exclusivos clientes de la compañía Dassault que la colocan por delante de Google Stream. Lo que no especifica es si en estas estadísticas de satisfacción cuentan solo los clientes privados o también se tienen en cuenta los contratos militares. Pero en cualquier caso, estas dos marcas son la cima de la aviación privada, seguidas muy de cerca por Cessna Aviación. Pero, recuerdo, esta es solo mi opinión. De un año a otro esto puede cambiar. Centrándonos una vez más en Dassault, la empresa actualmente tiene en su plantilla a 11.500 profesionales. La división encargada de la electrónica fue creada en 1954. Así que a día de hoy podemos imaginar el gran nivel que han alcanzado en todos los mecanismos electrónicos de todo avión ejecutivo que sale de su producción. Después de que la empresa pasase varios años en las manos del gobierno francés, durante 1998 Dassault Aviación recupera el control. Y en el año 2000 se fusiona con varias compañías europeas. Pero eso sí, conservando en todo momento el control de la compañía y poseyendo el 62% de la empresa. Por otro lado, como ya les he comentado anteriormente, el 27% de las acciones son privadas y cotizan en el mercado de valores. Y ahora sí, vamos a conocer su gama de aviones privados. Y si quieren, pueden dejarme cuál es el que más les llama la atención para que pueda hacer un vídeo más completo. Solo recordarles que ya tienen disponible el vídeo del Dassault 8X y cuyo enlace les dejo en la descripción. Les dejo con la gama de aviones privados Dassault. Y recordarles que si les ha gustado el vídeo pueden darle like y suscribirse.